Tú, pescador de otros ángeles Ánsia eterna, temas que esperan Lo único bueno que ha sido de llorar Vamos, dos Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, en el nado que vaya Junto a ti, buscaré otros Contigo Señor, venimos a donde tú quieras que vaya Por eso, te cantamos aún más fuerte, todos Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre Amén